En este video te voy a explicar cada uno de los ejercicios para practicar tu voz de cabeza. Te explico el ejercicio, lo practicas. Te explico el otro ejercicio, lo practicas. Y si estás en YouTube, al final del video encontrarás un link para ir directo al video de ejercicios. O en la descripción del video también te dejo el link donde puedes ver ya el video con los puros ejercicios, ya sin que te tenga que estar diciendo cómo hacer el ejercicio. Simplemente llegas, pones tus ejercicios y a practicar. Ok, aunque ya hayas calentado, este ejercicio con el que vamos a empezar es un precalentamiento para que tu voz de cabeza funcione mejor. Y lo único que tienes que hacer es MI, MI. Muy importante es que la M debe de ser resonante. Para que me entiendas, es como el ejercicio de la M del calentamiento. Cuando tú haces el ejercicio de calentamiento de la M, se siente la vibración aquí en la boca. Ok, ahora lo que tienes que hacer es como si hicieras ese ejercicio, pero solamente abre la boca para decir MI. MI, 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 MI Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que cuando hagas Singi procura mantener una sonrisa, sobre todo cuando llegues a la parte aguda, que es la voz de cabeza, trata de sonreír para que de esta manera puedas entrar más fácilmente a la voz de cabeza. Este ejercicio comienza desde las notas de voz de pecho. Y poco a poquito irás entrando en voz de cabeza, combinando el área de voz de pecho con cabeza. No te asustes ni te preocupes si se salen los gallitos. Es parte de la práctica. Solo sé cuidadoso cuando pases por ahí. Si ya te diste cuenta que esto te sucede, solamente sé más cuidadoso. Singi... Ok. Singi... 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 Que... Singi... Singi... translates... Singi... Un늘... Corrior José. Gracias por ver el video. 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 Y bien, ahora este ejercicio va a ser con la consonante G y la vocal U. Ahora estamos utilizando la vocal U que nos ayuda a entrar a la voz de cabeza y hacemos lo mismo que en la anterior. La G debe de sonar más explosiva. Ku, 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 ku. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nota importante. Gracias por ver el video. Y bueno, yo me despido. Espero que te sirven. Espero que te sirvan mucho estos ejercicios. Bueno, a practicar y a cantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.